estamos en vivo ok, muy bien hola que tal, que Dios te bendiga te saluda Joel Moody desde la ciudad de Lima Perú, bienvenido a este tu canal de debates entre evangélicos y católicos el día de hoy estamos reunidos para poder presenciar un debate que va a estar muy interesante y el tema de este debate es la intercesión de los santos en el cielo, para esto contamos con dos apologistas del lado evangélico del lado católico y ambos exponentes van a estar presentando sus argumentos tanto sean bíblicos sean históricos sean patrísticos para que intenten respaldar sus posiciones y así ambos puedan probar que sus argumentaciones son veraces así que bueno sin más preámbulos quiero darle la bienvenida al apologista católico Sergio Pérez que nos está acompañando en estos momentos adelante Sergio con tus primeros o con tus dos minutos de presentación hola buenas noches a todos a todos mis hermanos católicos y no católicos cabe aclarar que yo no soy un apologista solamente soy una persona llamado por la gracia de Dios para poder este no debatir no 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 debatir sino compartir un tema dialogar acerca de un tema exponer las ideas que traemos nosotros digo nosotros porque lo que hemos aprendido dentro de la iglesia católica se viene y se comparte bajo la luz de la palabra de Dios ya cada uno de los este que estén escuchando o mi hermano que va también a exponer él tendrá la decisión de discernir si está bien o está mal lo importante aquí no es que yo debato yo te gano lo importante aquí es que se va a anunciar y se va a proclamar la palabra de Dios eso es muy importante y esta palabra nos tiene que dar libertad buenas noches mi nombre es César Sergio Pérez Reynoso vivo en la ciudad de Puebla Puebla en México en la República Mexicana apoyo en la casa de la familia en en el ministerio de las familias con problemas matrimonios con problemas este separación entre hombres los esposos apoyamos para tratar de reconciliar este lo que es este el sueño predilecto de Dios que son las familias y también tratamos de conocer un poquito más de la escritura buenas noches ah y soy católico apostólico y poblano ok listo muchas gracias Sergio Pérez por su tiempo de presentación y también por la aclaración entonces te podía presentar entonces como laico católico Sergio Pérez así es soy un laico más ok ok muchas gracias Sergio por la aclaración también y por tu tiempo de presentación bueno a continuación también les quiero presentar al apologista evangélico que nos acompaña el día de hoy adelante hermano muchas gracias hermano Joel bueno la verdad yo tampoco me considero muy apologista pero bueno o sea me gusta la apologética y defender lo que yo realmente creo bueno les doy gracias a todas las personas que estén mirando este video mi nombre es David Iván Pérez Tavilo soy cristiano evangélico de la ciudad de Chile perdón del país de Chile de la ciudad de Arica le doy gracias a mi amigo acá católico Sergio Pérez Reynoso gracias a Dios pudimos resolver nuestros problemas con la humildad de Cristo o sea siguiendo los pasos de Jesús que es perdonar al hermano al amigo y también pedir perdón claro cuando uno falla y eso es muy bonito y muchas gracias Sergio de verdad y también gracias a mi hermano Joel Moody Dios te bendiga mi hermano de verdad muchas gracias por moderar este video y bueno como dice mi hermano Sergio en este debate no se trata que si yo le gano a él o si él me gana a mí no o sea aquí no se trata a quien gana aquí se trata de conocer qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios qué es lo que dice la Biblia la Santa Escritura ese más que nada eso mi hermano y bueno quería mandar un saludito dos saluditos a dos personas a Gabrielito Álvarez Gabriel Álvarez un amigo católico muy buena gente te mando saludos amigo y también un saludo para Carlos Salazar y para Dani Córdoba eso no va hermano muchas gracias adelante mi hermano moderador muy bien muchas gracias entonces me encuentro con la sorpresa de encontrarme con dos laicos tanto del lado católico como del lado evangélico muy bien y bueno antes de continuar con este debate o diálogo un debate diálogo que van a tener ambos exponentes y bueno quisiera preguntarles quién de ustedes dos va a comenzar el debate o este debate tú vas a comenzar David amén yo tengo que comenzar claro claro sí yo tengo él el invitado sí que yo tengo que comenzar ok ok muchas gracias solamente recártame por favor el formato del debate que me dijiste por favor el formato el tiempo sí bueno son 20 minutos de exposición entre cada uno no de refutación sino solamente de exponer en mis 20 minutos yo expongo luego Sergio expone no me refuta expone luego 15 y 15 de refutación y 10 y 10 de réplica o de contra refutación mi hermano ok listo muchas gracias muy bien a continuación ya como escucharon de la boca del apologista evangélico David Iván pues el formato del debate es el siguiente va a haber un tiempo de 20 minutos de exposición o primera argumentación comenzará el apologista evangélico David Iván con sus primeros 20 minutos y posterior a ello el laico católico o el laico católico Sergio Pérez con sus 20 minutos de primera exposición culminado este bloque de 20 minutos sigue el bloque de 15 minutos de refutación por parte de el laico evangélico David Iván posterior a ello sigue también sus 15 minutos el laico católico Sergio Pérez terminado este tiempo sigue otro bloque de 10 minutos de última exposición también iniciará el hermano David Iván y cerrará el laico católico Sergio Pérez y bueno sin más preámbulos pues damos ya por iniciado este debate diálogo sobre la intercesión de los santos en el cielo así que bueno le cedo el tiempo al evangélico David Iván para que pueda comenzar con sus primeros 20 minutos de exposición adelante David bueno muchas gracias mi hermano bueno mi argumentación principal para que los hermanos católicos y evangélicos sepan mi argumentación principal no se basa en que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres porque yo entiendo y comprendo la diferencia entre mediador e intercesor intercesor es alguien que pide a favor de otro mientras que mediador es alguien que paga un rescate aunque en realidad ambas son también sinónimos de intermediar que también viene muy relacionado pero bueno comenzando con mi argumentación principal dejaré algunos puntos y argumentos sencillos mi primer punto es en la Biblia no existe ningún ejemplo de una persona de la tierra pidiendo la intercesión de un santo del cielo y que Dios mueva su mano obrando gracias a la intercesión del santo del cielo por una persona o ser de la tierra eso no aparece no está no existe en la Biblia ni en mandamientos ni en ejemplos mi amado amigo católico no podrá dar ningún versículo de un santo del cielo intercediendo por un creyente terrenal que esté en la tierra que esté elevando sus plegarias al santo del cielo y no solo eso Jesús nunca enseñó que los que estemos en la tierra o sea los cristianos de la tierra pidamos la intercesión de los que estén en el cielo en la presencia de Dios los apóstoles tampoco lo enseñaron ni mucho menos lo practicaron tal doctrina nunca se dejó ni ejemplos y lo podían haberlo hecho pero no lo hicieron no lo entiendo por qué pero bueno un ejemplo es el apóstol Juan el apóstol Juan que fue el último apóstol en fallecer en la isla de Pasmo nunca lo vimos elevando sus plegarias a los otros apóstoles que habían fallecidos que ya estaban en el cielo o sea en la presencia de Dios la iglesia verdadera jamás practicó el rezarle a los santos fallecidos ni mucho menos aún enseñó tal cosa ahora entendamos qué fue lo que enseñó Jesús y sus apóstoles qué fue lo que enseñó la iglesia verdadera vamos a San Juan capítulo 14 versículo 13 que dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo otros textos que enseñan a orar al Padre en el nombre de Jesús son Colosenses 3 versículo 17 San Juan 16 versículo 24 entre otros lo que podemos ver es que aquí se deja una garantía que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho claramente si es la voluntad del Señor pero no se deja ninguna garantía si le pedimos a un santo eso no sale en la Biblia o sea ninguna parte dice que todo lo que pidamos al Padre o dirigiéndonos a María será hecho lo que dice que si pedimos al Padre el nombre de Jesús será hecho bueno también es bíblico y practicado en la Biblia orar a Jesús como lo enseña Apocalipsis 22 versículo 20 que dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve Jesús desde el cielo dice ciertamente vengo en breve y ahora veamos lo que el apóstol Juan desde la tierra orándole hablando a Jesús le dice amén si ven Señor Jesús entonces vemos que Juan desde la tierra orando hablando Jesús que estaba en el cielo la Biblia no enseña a pedir a los santos Dios es un Dios de orden a Dios no se lo olvidaría enseñar algo tan importante como la intercesión de los santos pero no lo enseñó ¿por qué? porque con todo respeto creo que no es una verdad sino que es solo una suposición analogía alegoría del catolicismo sigamos mi oponente podrá argumentar que yo digo que los santos del cielo no saben nada y que no tienen conciencia y que sus memorias están puestas en el olvido lo cual yo no creo yo sí creo que los santos del cielo tienen conciencia pero de eso no se deduce que puedan interceder por millones de personas que le estén elevando sus plegarias de toda parte del mundo al mismo tiempo mi amigo católico también se podrá tomar de Apocalipsis 6 del versículo 10 al 11 que dice hasta cuando señor santo justo y verdadero no vengas nuestra sangre los que moran en la tierra aquí en el versículo 10 podemos ver que los santos del cielo le piden a Dios conforme algo de la tierra pidiendo justicia a Dios para que para que vengues vengues su muerte por algo que pasó en la tierra pero en el versículo 11 vemos lo siguiente y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que esperen que descansasen todavía un poco más de tiempo aquí vemos que los santos del cielo piden a Dios pidiendo justicia por algo sucedido en la tierra pero podemos notar que Dios les niega la petición le dice que descansen de sus obras que esperen que nos sigan pidiendo el versículo 11 dice y se le dijo que descansasen que esperen todavía un poco más de tiempo y eso está en los textos originales le dice que descansen y descansar de qué de pedir que estaban haciendo pidiéndole a Dios justicia Dios le dice que descansen descansar de qué de pedir y eso parece en los originales la palabra descansar o descanse en griego es anapano en el griego koiné es anapano que significa dar interrupción al trabajo dejar de trabajar o dejar de trabajar o dejar de obrar reposar o falta de trabajo entonces entonces Dios le dijo a los santos que dejen de pedir que dejen de trabajar que dejen de obrar que dejen de pedir lo que estaban pidiendo bueno también explico que este debate no se trata que si los ángeles presentan las oraciones este debate se trata sobre los santos que fallecieron que están en la presencia de Dios en el cielo también la intercesión de los santos no se basa en resucitar a personas ni tampoco en usar partes de cuerpos de cadáveres ni de huesos ni que ni que la unión con Cristo significa interceder por millones de personas al mismo tiempo ni que en el cielo no hay espacio tiempo esas cosas son alegorías que me son fáciles de refutar bueno bueno voy a ir a otro punto bueno también notemos que el apóstol Pablo yo no estoy hablando de un cura ni de un pastor estoy hablando del apóstol Pablo sabía que al partir al cielo ya no podían ayudar a la iglesia de ninguna manera el apóstol Pablo sabía que su trabajo daba frutos en la tierra y que si se iba al cielo ya no podría dar frutos para la iglesia terrenal veamos y analicemos Filipenses 1 del versículo 21 al 24 Biblia católica latinoamericana analicemos dice lo siguiente Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho Pablo dice yo saco provecho es un bien es un provecho personal un provecho propio no dice los católicos me sacan provecho pidiendo mi intercesión ¿cuál es el provecho de Pablo? estar adorándolo cara a cara en la presencia del Señor ese es el provecho propio de Pablo pero Pablo dice saco provecho no dice los católicos me sacan provecho pidiendo mi intercesión en el 22 pero veo que mientras estoy en este cuerpo mi trabajo da frutos pero veo que mientras estoy en este cuerpo o sea en la tierra aquí en la tierra mi trabajo da frutos Pablo veía que su trabajo daba frutos en la tierra luego dice de modo que ya no sé qué escoger Pablo se encuentra en un dilema está apretado estoy apretado por los dos lados por una parte siento gran deseo de alargarme y estar con Cristo lo que sería sin duda mucho mejor claro Pablo decía en su bien propio Pablo era mucho mejor estar con Cristo para él era mucho mejor porque iba a estar delante de su presencia adorándolo pero en el versículo 24 24 queda claro que quedarse en la tierra o quedarse en la iglesia militante en la tierra era necesario por causa de la iglesia de Cristo aquí en la tierra porque en el cielo ya no podría obrar para la iglesia de la tierra mientras si él pero si él estaba en la tierra sí podía podía interceder enseñar predicar etcétera porque aquí podía obrar su trabajo daba fruto dice el 24 pero pensando en usted conviene que yo permanezca en esta vida o sea en esta tierra pensando en usted conviene que yo permanezca en esta vida bueno también podemos notar en Exiquel 22 versículo 30 que dice lo siguiente y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se y que se pusiese la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la oye primero notemos que Dios busca intercesores en la tierra no en el cielo podemos notar que Dios en ninguna parte del texto ni del pasaje busca intercesores que estén en el seno de Abraham y en el cielo ni en nada porque porque no los había por eso mismo él solo buscó intercesores en la tierra ya que solo en la tierra pueden se puede interceder por los demás también notemos que hay más de 600 oraciones en la Biblia y todas son únicamente dirigidas a Dios no hay ninguna oración dirigida a un creyente perdón no hay ninguna oración dirigida de un creyente de la tierra a un santo del cielo mi amigo Sergio mi amado amigo Sergio no podrá dar ningún texto que demuestre que se le puede rezar o orar o pedir a un santo también aclaro que cuando hable de santos muertos solo lo hago para hacer diferencias entre los santos de que están en el cielo y los santos de la tierra nada más ahora la palabra santo en hebreo es kadosh y en el griego en el nuevo testamento harios que significa apartado para Dios apartado de este mundo para servir a Dios o apartado simplemente la intercesión intercesión significa orar o rogar a favor de otro o otra persona hacer peticiones por alguien o interceder por otro en el antiguo testamento hubieron grandes intercesores como Abraham Moisés etcétera en el nuevo testamento igual los apóstoles María incluso pero pero tanto en el antiguo como en el nuevo testamento todos intercedieron en la tierra permiso voy a tomar un poquito de agüita bueno están llamando bueno vamos ahora a la patrística el actancio vivió desde el año doscientos cuarenta trescientos veinte dice lo siguiente es evidente que los que ofrecen oraciones a los muertos o adoran a la tierra o ofrecen sus almas a los malos espíritus no actúan igual que los hombres se convierten que van a sufrir castigo por su maldad y culpa que se revela contra Dios el padre la raza humana se han comprometido a y y y y y ya veis ritos y violado toda la ley sagrada eso está en los institutos divinas dos dieciocho dos dieciocho o sea lo que dice acá lo que dice acá es evidente dice que es evidente que los que ofrecen oraciones a los muertos bueno la la citación es clara lactancio está condenando la práctica pagana adorar a los que ya murieron y presupone que sea que es una práctica presupone que sea no es una práctica cristiana algunos podrán objetar como quizá mi amigo Sergio que él estaba condenando esta práctica solo por el contexto del paganismo respondemos que lactancio no hace esa restricción ya que no menciona que esta práctica era tolerada cuando le hizo eso los cristianos cuando le hizo eso los cristianos falleció y sobre todo una práctica que viola la ley de Dios según lo mencionado por lactancia bueno vamos a otra a otra patrística bueno tertuliano 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 dijo lo siguiente en su apología cuarenta y siete dijo lo siguiente el paraíso el lugar de dicha divina designada para recibir a los espíritus de los santos separados del conocimiento de este mundo dice el paraíso o sea el cielo el lugar de dicha divina designada para recibir el espíritu de los santos o sea el cielo donde se reciben a los santos separados del conocimiento de este mundo o sea que para tertuliano los santos del cielo estaban en el cielo pero estaban separados del conocimiento de este mundo o sea no conocían no sabían no sabían lo que estaba pasando en la tierra no conocían tertuliano bueno si creían la intercesión de los santos pero solamente creían que los santos intercedían porque podían estar intercediendo porque los de la tierra podían estar sufriendo pero no porque podía escuchar a millones de personas que le estén rogando ni nada o sea la intercesión de los santos de la antigüedad es muy diferente a la intercesión de los santos que crea actualmente la iglesia católica esto demuestra que la iglesia católica cambia mucho con el tiempo bueno orígenes de Alejandría nos dice lo siguiente a quien encender también las cosas bellas del mundo el creador de todo y confiarse a él el único que es capaz de cumplir todas las cosas existentes y de mirar los pensamientos de todos eso lo dice en su libro contra Celso cuatro veintiséis o sea dice que el único que es capaz de responder todo es Dios pero también es el único en escuchar los pensamientos de todo o sea que María no puede escuchar a todo porque solamente para orígenes solamente era Dios ahora para los católicos no ya que María por la unión con Cristo puede escuchar a millones de personas esto demuestra que orígenes creía una cosa diferente a la iglesia católica y jamás se le reprendió por decir esto esto demuestra que la intercesión de la antigua iglesia era muy diferente a la de ahora bueno también en su tratado sobre la oración orígenes es enfático dice lo siguiente pero si aceptamos la oración en su sentido más completo nunca podemos rezar a cualquier ser creado ni siquiera a Cristo mismo sino solo a Dios y Padre de todos aquellos que en nuestro Salvador oró tanto o sea eso lo dice sobre la oración 10 o sea origen en Alejandría dice que ni siquiera a Cristo se le puede orar lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo yo creo que si se le puede orar a Cristo porque la Biblia lo enseña pero orígenes creía que solamente la oración debe ser dirigida solamente a Dios Padre no a los santos no a María solamente a Dios Padre y nunca la iglesia católica hizo un concilio o lo reprendió por dicha práctica bueno cuánto tiempo me queda moderador no sé si me puede decir por favor te quedan digamos siete minutos mi estimado amén bueno mi amigo Sergio puede que se tome de Lucas 16 del versículo 22 en adelante del rico y Lázaro que dice lo siguiente aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado en el 23 y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia pero bueno en el 24 primero vamos a notar que el rico pide por él mismo aquí no está haciendo una intercesión aquí está pidiendo por él dice entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males pero ahora este es consolado aquí y todo atormentado o sea Abraham le negó la petición dice en el 26 además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros de modo que de modo de manera que ni los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá en el 27 entonces le dijo aquí vamos a ver que el rico pide por sus hermanos está intercediendo por alguien de la tierra dice lo siguiente te ruego pues Padre Abraham que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que le testifiques a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento en el 29 Abraham le dice ahora bueno acá el rico pide por sus hermanos le dice porque tengo cinco hermanos para que no para que para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento aquí el rico pide por sus hermanos es verdad pero en ningún momento los hermanos le están pidiendo al rico y el rico lo puedes escuchar es más si vemos el contexto ni siquiera Lázaro se dice que pudo escuchar a al rico bueno pero en el 29 vemos que Abraham le niega la petición al rico dice y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen óiganlos se le negó la petición al rico en el 30 dice él entonces entonces dijo no padre Abraham habla rico no padre Abraham pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán más más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se percibirán aunque alguno se levante entre los muertos Abraham le dijo a Moisés ya los profetas tienen a ellos óiganlos ya moriste ya no puedes ya se terminó ahora mi amigo Sergio podrá decir pero en el cielo diferente yo le pido al que me dé un solo texto donde un santo de la tierra le pide el ruego a María y que María no puede escuchar y que María vaya donde Dios y Dios cumpla la petición y mueva su mano por dicha intercesión bueno bueno no sé qué más texto se puede tomar mi amigo Sergio a ver mi amigo Sergio también se podrá tomar de Efesios 6 del versículo 18 que dice dice bueno primero entendamos Efesios 6 del versículo 6 al 18 en este texto no se enseña que los santos del cielo rueguen o intercedan por lo de la tierra lo que aquí se nombra es un mandamiento para los cristianos de la tierra oren los unos por los otros de los que están en la tierra para tener toda la armadura de Dios para resistir las tentaciones y estar fuertes en el espíritu los católicos solo leen el 18 que dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos no dice a todos los santos dice por una cosa es por todos los santos y otra cosa es a todos los santos primero entender que la palabra todo se debe ver dentro de su contexto aquí la palabra todo se refiere a todos los de la tierra para tener la armadura de Dios o sea para resistir a Satanás lo del cielo ya está lleno de la armadura el contexto es para los santos de la tierra la iglesia militante no a la del cielo podemos ver en Efesios 6 el versículo 10 que dice veamos dice tiene por título la armadura de Dios tal como lo afirmo yo dice en el 10 por los demás hermanos míos fortalecemos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asesanzas asesanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el tiempo malo y habiendo acabado todo esto estar firme estar pues firme ceñido de vuestra eh lomos en la verdad bueno si seguimos leyendo solamente habla de la armadura de Dios para la iglesia de la tierra orando en todo tiempo bueno eh pues yo le voy a dar un ejemplo quizá mi amigo católico Sergio diga la palabra por todos los santos se refiere a todo tanto lo del cielo como lo de la tierra esto no es así por ejemplo malaquías 3 8 10 se dice que todo Israel le robó a Dios por no dar los diezmos mi pregunta para Sergio sería la palabra todos aquí también sería en contra de los bebés en contra de los niños pequeños que o sea que los niños pequeños como nos dieron diezmo también eran culpables y le estaban robando a Dios pues claro que no o sea el contexto era para los adultos los adultos le habían robado a Dios los bebés no porque los bebés no tienen conciencia ni saben lo que es el diezmo de la misma manera la palabra todos en Efesios 6 18 es para los de la tierra orar por todos los santos de la tierra y entre los santos que los santos de la tierra orden por los santos de la tierra nada más a ver bueno no sé cuánto tiempo me queda bueno mi amigo católico también se podrá tomar de segunda de Macabeos 12 del versículo cuarenta y uno cuarenta y cinco el cual no voy a leer pero en este texto si lo leemos completo lo que intercede son impíos que creían que los idólatras que bueno que creían que los idólatras fallecidos iban a recibir recompensa este texto deja la evidencia y demuestra que el libro de Macabeos es apócrifo tal como el señor San Jerónimo bueno un minuto David un minuto bueno un minuto San Jerónimo además que los que interceden aquí eh no o sea además que los que interceden aquí aún no han fallecido no es una intercesión por un de de un muerto por un vivo o sea no no tiene nada que ver que use Macabeos o sea no no le veo el el sentido eh bueno mi amigo también podrá eh usar la el texto de Job cuarenta y dos ocho este texto no demuestra para nada que los santos que fallecieron pueden interceder aquí Job estaba intercediendo en la tierra leamos que dice Tomás siete novillos y siete carneros y donde mi siervo Job ofrecer vosotros o lo uno lo cauto siervo Job intercederá por vosotros y en atención a él os castigará por no haber hablado con verdad de mí como mi siervo Job Job cuarenta y dos ocho aquí si Job está intercediendo en la tierra no en el cielo o sea este texto tampoco sirve para nada bueno Dios me los bendiga a todos a Sergio adelante Sergio eh ya eso es todo adelante adelante moderador muchas gracias perfecto muchas gracias David por tus primeros veinte minutos de argumentación a continuación le cedo el tiempo al laico católico Sergio Pérez para que también pueda darnos sus veinte minutos de primera exposición adelante Sergio bueno pues buenas noches ya me había yo dormido no es cierto no es cierto no es cierto este bueno que le podemos decir este que podemos exponer más que lo que dice la escritura ¿Por qué? porque si vamos a hablar de puras prefiguraciones humanas o interpretaciones propias pues podemos decir que no viene nada no está nada y y me lo tienen que demostrar y todo pero lastimosamente lo que se habla la mayoría que se habla son puras prefiguraciones puras interpretaciones personales y eso se llama una eisegesis una interpretación donde dicen lo que la Biblia no quiere decir más sin embargo la acomodan a lo que ellos quieren hablar ¿No? Quien digo ellos son nuestros hermanos que no comparten la misma fe a lo mejor diríamos diremos que creemos en nuestro señor Jesucristo pero no compartimos la misma fe porque unos creen en Jesús de una forma otros creen en otra forma y cada quien se viene este si viene interpretando las escrituras de manera personal y pues lastimosamente la escritura no enseña eso lo que sí enseña la escritura es que por por ejemplo ¿No? todos nosotros todos 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 sin excepción de personas tenemos que ser santos todos la escritura nos enseña y nos revela que sin santidad nadie va a poder a nadie podrá ver a Dios ¿Sí? Y si queremos negar esta verdad tan grande como ahorita este escucho que se viene negando por parte de mi amigo David bueno no puedo bueno perdón pero nosotros nosotros estamos llamados a ser santos por ejemplo ¿No? En la carta a los efecios en el capítulo uno versículo uno en adelante este es clara ¿No? Muy importante donde dice que Pablo es llamado a ser santo por voluntad de nuestro señor Jesucristo por él mismo ¿No? Él fue llamado a ser santo igual dice Pablo en la carta a los corintios la primera primera uno dos dice que son santos todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo y esto es lo más importante que debemos de tomar no debemos de agarrar y empezar a tener este propias interpretaciones interpretaciones este pues se puede decir que son pasajeras y mundanas que no son este interpretaciones bíblicas ya que las sagradas escrituras nos enseñan que todos tenemos que ser santos primero por ejemplo ¿No? En la primera carta de Pedro en el en el primer capítulo versículo catorce nos invita a que todos debemos de buscar a ser santos es por ejemplo o sea nuestros hermanos este que se dicen que son cristianos genuinos que se dicen que tienen este una iglesia verdadera pues con todo respeto y muchas de las veces ellos dicen que por sus frutos los conocerán ¿No? Pero a través de la historia de la historia de la vida de la historia de la salvación pues no da referencia ni al ningún mártir ni a ningún santo que ellos tengan ¿Verdad? Y por qué no dan referencia a un mártir o a un santo simplemente porque no están en la iglesia de Cristo ¿Sí? Y la iglesia de Cristo nos invita a que todos debemos de ser santos ahora los santos ¿Quiénes son aquellos? Los santos son todas aquellas personas que hacen la voluntad de nuestro Dios de nuestro Padre Eterno y de nuestro Señor Jesucristo ¿No? Esos son todos los santos por ejemplo en Hebreos doce veintidós ahorita no tengo la vida en la mano para que la pueda yo leer ¿Sí? Pero ahí ah mira que la tengo a ver si no se pierde el tiempo por el estar buscando los textos bíblicos pero vamos a hablar con Biblia en Hebreos me pasé doce veintidós nos enseña y nos dice ustedes en cambio se han acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles ¿Quiénes son los que se acercan a esa ciudad celestial? Nadie nadie por por el malo que diga sabes que yo soy bautista soy pentecostal nadie de ellos puede acercarse a esta ciudad si no llegan a ser santos a esa ciudad celestial ¿No? Dice por ahí escuché y veo que nos dicen que nadie puede pedirle a un este a una persona que ore por nadie ¿No? Bueno pues la escritura habla y nos enseña que debemos de estar en oración constantemente debemos de velar en estar velando en oración ahora algo bien importante acabo de escuchar que dicen que no hay ningún texto bíblico en la biblia donde nos enseñe explícitamente donde nos digan que los santos pueden interceder por nosotros ahora ¿Quién nos da la herencia de ser hijos de la fe? ¿Quién nos da esa herencia? ¿Quién es nuestro gran padre en la fe? Fue un hombre muy santo llamado Abraham y todos aquellos que tenemos este conocimiento él nos da una enseñanza muy grande para poder conocer la fe y la fe nos va santificando día con día ¿Sí? Entonces decir que los santos no sirven o que están durmiendo o que ya se fueron es negar este la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Vamos a ver lo que la carta el esito sagrado nos enseña en la carta a los hebreos ahora el capítulo once versículos de cinco en adelante ahí nos va a hablar de hombres ¿No? De hombres que se entregaron por por el evangelio o por la palabra de Dios y nos dice verso cuatro por la fe de Abel se sacrificó su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín y por eso fue considerado justo ¿Quién es el justo? Es el santo si el escritor sagrado en serio no hubiese reconocido que él Abel su justo este fue hallado justo y no sirviera su testimonio como santo créanme que ni siquiera lo hubiera mencionado ¿No? Esto es una fantasía que los hermanos no católicos dicen y creen que porque los santos ya se durmieron o ya se murieron ya no viven ya no están acá y ya este ya nada tienen que ver ¿No? Acá la escritura nos va enseñando por ejemplo también el verso cinco dice por su fe también Enoch fue trasladado al cielo en vez de morir por la fe de Enoch fíjense ¿No? O sea todos los santos para poder alcanzar y poder encontrar este la plenitud de la vida tienen que llegar a ser santos dicen por ahí que si tú no eres santo bueno no dicen por ahí la escritura es bien clara si tú no eres santo no podrás ver a Dios si tú no te santificas no podrás conocer a Dios y ¿Cómo sabemos que todos este somos llamados a ser santos? ¿Cómo? Por ejemplo el Señor Jesús cuando vino empezó a instituir y llamó a los doce y a estos doce los los santificó y los envió para que anunciaran la buena nueva el reino de la salvación el reino de Dios y si alguien me viene a decir que no necesito a estas personas para conocer a Jesucristo con todo el respeto está en contra del propio Señor Jesús ¿Por qué? Porque si tú nosotros no hubiésemos tenido a estos grandes santos no conociéramos a nuestro Señor por ningún lado dicen que no se pueden pedir no se pueden hacer peticiones no se pueden este hacer oraciones por nadie bueno la carta la primera carta Timoteo capítulo dos versículo uno nos enseña que debemos hacer oración unos con otros pedir por los gobernantes este por todos los gobernantes de la tierra pedir por las necesidades de cada uno dice y esto es bueno y es grato y agrada a Dios bueno creo que el like nuestro el exponente el laico católico Sergio Pérez se ha desconectado bueno esperamos mediante que se pueda volver a conectar o si no David si te puedes enviar el enlace de nuevo o le puedes llamar por favor para que también se pueda volver a conectar por favor hay que parar el tiempo para el tiempo sí 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 el tiempo está paralizado ¿cuánto tiempo yo? lleva 10 minutos ya bueno disculpen a la persona estas son cosas que suceden sí sí no te preocupes y bueno mientras tanto mientras esperamos que el exponente el laico católico Sergio Pérez se vuelva a conectar pues te invito a ti mi estimado hermano hermana que estás presenciando este de este debate de algo amigo o amiga que puedas compartirlo en las diferentes redes sociales este vídeo compártelo en facebook compártelo en whatsapp compártelo en instagram compártelo en todas las redes sociales que puedas para que tanto católicos como evangélicos y hermano de otras religiones puedan edificarse también con este debate de algo que se está llevando a cabo sobre el tema de la intercesión de los santos en el cielo así que bueno esperamos mientras tanto la llegada de de Sergio Pérez a ver si le puedes volver a le estoy mandando la invitación esperan un poquito o si le envías o si le envías el link del del handout de este link que está arribita si se lo envías a su inbox para que pueda entrar directamente yo se lo enviaría pero el problema es que se me pone muy lento el teléfono perdón el notebook al meterme ahí al entrar a facebook mira yo tú lo tienes en facebook no no lo tengo pero él está ahí está ahí está ahí está Sergio perdón se me cayó y si no no te preocupes Sergio muy bien puedes continuar con tu exposición Sergio te quedan diez minutos a partir de ahora adelante Sergio bueno como hemos visto tenemos un gran innumerable número de hombres santos hombres santos en la biblia en especial estamos viendo esos grandes hombres de fe que fueron hallados justos y ellos que son justos son santos no pero cabe la importancia entender algo muy muy importante de la carta a los hebreos permítanme porque me perdí estaba ahí pensando de reconciliarme en mi final y me perdí hebreos once bueno estamos viendo este como habrá este abel abel dice el verso cuatro dice por la fe de abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano caín y el y él fue hallado justo y quién es un justo es un santo una persona que se entrega a dios también por la fe de no también fue arrebatado sin que él conociera la muerte también fue encontrado justo es santo hombre de dios el versículo seis dice por la fe pero si la fe es imposible agradarle a dios pues nadie se acerca a dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan fíjense no y esta fe es la que nos va a nos va a hacer que caminemos y conozcamos el camino de la santidad ahora cabe señalar que el versículo veintidós es bien importante nos dice por la fe de jose próximo a su fin este recordó que los hijos de israel saldrían de egipto y dio órdenes referente a sus propios restos fíjense jose un hombre santo también nos llevó a la libertad de que el pueblo no pereciera en la hambruna pero por ahí dicen que no podemos tener a los santos pues con todo respeto yo les respeto lo que ustedes hablen lo que lo que digan pero la escritura no dice eso el ciclo treinta y dos muy importante también dice y qué más de qué más diré me faltaría tiempo para hablar de gedeón de verá tan son de afe david etcétera todos estos fueron hombres santos y fueron gratos a la a la presencia de dios si mis queridos hermanos no católicos no creen eso pues yo no les estoy inventando nada yo nada más lo único que les estoy diciendo y les estoy compartiendo es que para que podamos agradar a dios tenemos que ser santos y si somos santos tenemos que hacer la voluntad de nuestro señor jesucristo y la voluntad de él es enseñada también por el apóstol pablo primera timoteo dos uno en adelante es necesario que se hagan oraciones unos por otros si esto es bueno esto es grato y le agrada a dios ahora capítulo doce de hebreos verso uno innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube le pongámonos pues toda pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado para correr hasta el final la prueba que nos espera fijó los ojos en jesús que organiza esta carrera de la fe y el pre y la premia al final no innumerables son estos siervos y cuáles son los siervos cuáles son innumerables los santos es por eso que les acabo de mencionar no nosotros como iglesia católica a través de la historia se reconoce se reconoce como como la gente se santifica como la gente agrada a dios y ahora porque son santos porque son llamados a ser santos porque el apóstol pablo nos nos invita que seamos santos nos enseña en la primera carta de corintios es artículo once versículo uno en adelante nos enseña y nos dice así dice sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de cristo dice les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido bueno pero lo importante de aquí que pablo dice que sigamos ese ejemplo la mayoría de la gente dice yo no puedo seguir el ejemplo de los santos ni puedo pedirle a los santos como acabo de explicar ahorita porque mejor le pido a jesús a dios bueno pues pablo la mejor este se equivocó hace dos mil años no hace dos mil años equivocado y él no conoció la verdadera palabra de cristo y quiso ser santo y quiso el más invitó a la gente a que sigan el ejemplo de él mismo para que fueran santos pero pues hoy dos mil años después no saben que no podemos este seguir esos ejemplos bueno pues con todo respeto a mis queridos hermanos están en contra de las escrituras están en contra de la palabra de dios y no están en contra de un pobre católico laico como servidor se ponen en contra de la palabra dicen que no hay ningún texto bíblico para que podamos pedir es que esto bueno pues aquí ya estamos demostrando estamos dando varios textos bíblicos más adelantito porque ahorita me a mí me tocaron 20 verdad 20 son 11 2 empezamos este 10 12 ven para que no te falta te faltan cuatro minutos todavía sergio puedes continuar ahora dice que no no puede haber intercesión dice que no hay no hay ninguna intercesión no hay nada que el hombre pueda hacer el hombre pueda hacer por este por el pueblo que no hay que nada más es Cristo pues les recuerdo que por ejemplo no la intercesión de los altos es mil por ciento no mil un millón por ciento bíblica porque si no hubiese sido por esta intercesión de los fieles que creyeron en Cristo no hubiesen salido a anunciar el evangelio no hubiesen no hubiésemos conocido el evangelio como les vengo diciendo desde hace rato no por ejemplo en marcos 3 verso 13 dice que el señor llamaba todos los días a que él quería para hacerlos este para que ellos fueran los intermediarios y porque iban a ser los intermediarios más adelante la cintura nos enseñará que el señor Jesús envió a los 70 elegidos de dos en dos a predicar el evangelio si no no tuviéramos esta intercesión de estos santos pues este el propio mismo el propio señor Jesucristo nos diría saben que ahorita yo vengo y les anuncio el reino de Dios y después ya no vayan porque ustedes son hombres son paganos y no pueden este no puede haber intercesión de los santos no puede haber ninguna intercesión referente a lo que hablamos de que somos paganos viene a mi mente el gran señor este lactancio este hombre del del norte de áfrica si no mal recuerdo si de familia pagana gente pagano que ni siquiera conocía este ni costumbres ni leyes de ni del pueblo de israel ni el pueblo cristiano nació alrededor del año cincuenta en adelante y él nos viene a dar doctrina nos viene a dar este ejemplos bueno pues que traíse es ver y tomar un ejemplo de de alguien que ni siquiera amaba y respetaba a Jesucristo el famoso y señor tal lactancio su familia este eran ellos eran africanos lo que pasa que él era este era una persona instruida y con mucha elegancia trataba de hablar y conservar este lo que los apóstoles iban enseñando pero pues si él hubiese sido un padre de la iglesia como lo quisieron presentar la iglesia misma y la tradición lo reconocería pero pues un pagano no puede estar dentro de los padres de la iglesia no menos porque me acordé de 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 los pueblos paganos y todo eso no ahora no necesitamos a ningún intercesor no hay nadie bueno fíjense no sea en el evangelio de marcos 16 15 nos dice no sea nos enseña que el que crea bueno lo voy a leer porque como estoy lento para buscar en la biblia esto me quita mi tiempo y a veces este pues por estar tratando de hacer todo bien pues perdemos el tiempo marcos 16 15 y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación palabra de dios no es palabra ni esta misión esta misión que jesús da es una una misión que si no lo quieren reconocer que es una misión de intercesión porque porque son los mismos discípulos los que tienen que interceder para anunciar la buena nueva bueno pues ya es una ya ya será una creencia muy personal de ustedes no de los hermanos que no creen más sin embargo la escritura nos habla y nos da el texto claramente como estas personas cuando fueron a anunciar la palabra cuando los apóstoles anunciaron la palabra ellos se santificaban día con día sí y ellos fueron anunciando la palabra de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad de valle en valle colonia en colonia no anunciando la palabra si no hubiese la intercesión de los santos créanlo a mí no me crean créanlo la iglesia estaría desobedeciendo a jesús y hasta la fecha no hubiésemos conocido lo que es la palabra de dios le damos la gracia le damos la gracia y la gloria a nuestro señor jesucristo que por medio de él queda este gran ministerio esta gran misión esta labor tan humana y tan llena de amor de ir anunciar el evangelio así y cuando anuncias el evangelio estás hablando en el nombre de cristo para la gloria de dios padre y estás intercediendo y te estás volviendo santo si dices que no lo necesitas pues es mucho muy respetable tu tu decisión pero por la escritura dice otra cosa ok ok bueno muchas gracias sergio por tus 20 minutos de primera exposición bueno a continuación viene el bloque de refutación de 15 minutos cada uno así que sin más preámbulos le cedo el tiempo al exponente evangélico david iván para que pueda comenzar con sus 15 minutos de refutación adelante david amén amén muchas gracias joel gracias sergio dios te bendiga amigo eh bueno eh aclaro a mi amigo sergio habló un montón de cosas por ejemplo dijo que los que yo dije que yo dije que no había que interceder por otros yo no he dicho eso yo dije que los santos del cielo no pueden interceder o sea no hay ninguna evidencia en la biblia que es diga que los santos del cielo están intercediendo por nosotros que estén escuchando millones de personas que le estén pidiendo al mismo tiempo la biblia bien clara como yo lo dije no eh que si enseña a orar los unos por los otros como lo dije yo efecios eh por ejemplo eh si no me equivoco eh a ver yo di efecios uno quince si no me equivoco donde se ve que los santos del cielo perdón los santos de la tierra piden pero para los de la tierra por los de la tierra porque era para que todos tengan la armadura de dios eso yo lo expliqué a menos que él me quiera refutar efesios uno quince lo cual es imposible bueno mi amigo sergio también dice que yo digo que no hay que seguir la santidad no yo nunca he dicho eso yo he dicho bien claro en muchas muchas personas cuando yo le enseño que hay que buscar la santidad hay que ser santos y los santos de la tierra si hay santos en la tierra y en el cielo igual pero no tiene nada que ver que porque sean santos puedan interceder por millones de personas que le estén pidiendo al mismo tiempo por ejemplo en mi dios efesios uno uno que dice pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús que están en éfeso o sea los efesios en éfeso gente que estaba en la tierra y eran santos que la palabra santo en el griego coine es jarios que es apartado para dios apartado del pecado o apartado del mundo para servir a dios yo creo que sergio si busca dios y es apartado es santo en proceso pero es santo joel igual yo con todas mis imperfecciones soy un santo en proceso un santo apartado para dios yo creo que hay que seguir lo que hicieron los apóstoles de predicar el evangelio de morir por cristo yo sigo los testimonios que hizo jeremías isaías maría pedro juan todos ellos pero todos eso eso lo hicieron en la tierra son testimonios que yo sigo pero de eso no se deduce que los santos pueden interceder por millones de personas al mismo tiempo eso es algo totalmente ilógico pero bueno mi amigo sergio también se toma de hebreos doce versículo uno donde habla de una gran nube de testigos primero que nada el texto bueno sigamos el texto de hebreos doce uno dice lo siguiente por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hebreos doce uno primero que nada esto es una metáfora amigo sergio eso es un es un texto es un pasaje metafórico por ejemplo voy a dar un ejemplo el cielo y la tierra fueron testigos del pacto entre el pueblo de israel deuteronomio 30 versículo 19 una metáfora otro ejemplo así también un montón de piedras imagínate unas piedras fueron puestas como testigos entre el pacto de labán y jacob génesis 31 41 al 48 en josué bueno como unas piedras van a ser puestas por testigo eso es metáfora textos metafóricos la biblia se divide en metáforas textos literarios y literales símbolos simbología y hay muchas cosas en la biblia por ejemplo bueno a ver también josué 24 27 así también santiago reprende a los ricos injustos diciéndole vuestro oro y vuestra plata sea en mojecido y su mojo testificará contra vosotros o sea oro y plata van a testificar contra alguien eso es metáfora santiago 5 30 por ejemplo de la misma manera jesús dice a sus discípulos que al sacudir el polvo de sus pies saliendo de alguna perversa ciudad den testimonio contra ellos dan testimonio contra ellos por ejemplo lucas 9 5 la escritura mismo de hecho date el testimonio de cristo juan 5 de 39 hebreos 7 17 también la obra de la ley escritas en los corazones del hombre dan testimonio juntamente con su conciencia romanos 2 de 2 15 romanos 9 1 segunda y corintios 1 12 el agua y la sangre dan testimonio juan 5 8 entonces de la misma forma el autor de hebreos usa metáforas él habla de una carrera y una nube de testigo lo cual es una metáfora por ejemplo yo no estoy corriendo en una en una carrera todo el día es un simbolismo una metáfora para decir que tengamos que seguir avanzando el día a día la lucha que tenemos contra el enemigo o sea todo ese texto de la nube testigos es una metáfora o sea ellos lo toman como que son los santos del cielo y además en qué momento se no se nombra ahí que le están orando los santos del cielo y que los santos del cielo están escuchando y ando jesús y que dios mueve su mano por dicha intercesión eso no no tiene nada que ver bueno él también se toma de primera de timoteos todos el versículo 1 al 3 bueno refutaré con todo el respeto a mi amigo y compadre y hermano eh sergio bueno su mala interpretación bueno en timoteos 2 del 1 al 3 bueno voy a leer del 1 que dice la biblia de jerusalén bueno dice lo siguiente la biblia de jerusalón de jerusalén dice lo siguiente ante todo recomiendo que se hagan plegarias acciones súplicas acciones de gracia por todos los hombres por los reyes por los eh por los constituidos en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila apacible en toda piedad y sin nada esto es bueno y agradable a dios nuestro salvador bueno primero comprender que estos textos y cartas son para la iglesia militante de la tierra o sea es para que los santos de la tierra pidan por los santos de la tierra es una eisegesis decir que es de los santos del cielo hacia la tierra o sea sergio está diciendo lo que la biblia no dice bueno eh mi amigo sergio quiere decir que si nosotros los de la tierra podemos rogar los de la tierra entonces la virgen y los santos que están en el cielo también pueden rogar eh bueno es bueno es un tema medio extraño bueno a ver bueno esta carta fue dirigida a la iglesia militante a la de la tierra no a la del cielo a no a la del cielo triunfante bueno esta carta fue dirigida a personas de la tierra fue dirigida a timoteo por la lucha contra las falsas doctrinas veamos lo que dice el canal de organización católica peruana así prensa sobre esta carta dice lo siguiente esta primera carta escrita probablemente hacia el año sesenta y cinco quiere alentar al obispo timoteo en su lucha contra las falsas doctrinas y darles instrucciones referentes al culto y a las cualidades de los ministros de la iglesia por lo cual constituye una elección permanente de espíritu pastoral dado por el mismo espíritu santo esto demuestra que esta carta está estas palabras fue dirigida a gente de la tierra el objetivo de esta carta es luchar contra las falsas doctrinas y sabemos que la iglesia triunfante del cielo no tiene que luchar contra las falsas doctrinas mientras que lo de la tierra si diariamente estamos luchando contra las falsas doctrinas y bueno como digo que diga la palabra todo no significa que o sea que hay que orar por todo porque si fuera así incluso yo mismo tendría que orar por maría o por david o por jeremia o por o por pedro lo cual es totalmente ilógico como dije malaquías tres del ocho al diez dice que todo israel le robó a dios por no diezmar pero la pregunta que le repito sergio acaso los bebés y los niños también son parte de todos porque no diezmar o no el contexto de la palabra todos es solamente para los adultos de la misma forma de primera timoteos dos del uno al tres es para los santos del cielo o sea no tiene nada que ver o sea es una para mí no 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 le veo ningún caso bueno también dice que el padre de la fe habrán eso claro el padre de la fe y claro no un tremendo intercesor no lo miento pero un intercesor en la tierra no en el cielo nunca vimos que habrán desde el seno de habrán podía interceder por personas de la tierra y que no sé y que los de la tierra le pedían a habrán y que habrán lo escuchaba iba donde dios eso no 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 nunca salió en en la biblia bueno a ver qué más dijo aquí que anoté bueno yo sí digo que se puede orar por gente bueno ya ni siquiera recuerdo bien pero bueno voy a seguir refutando algunas cosas que quizás él diga bueno quiero irme a un texto que usan mucho los amigos católicos quiero que mi amigo César Reynoso por favor me explique la boda de Cana que él me enseñe si ese texto demuestra la intercesión de María por favor eso se lo dejo como tarea con todo el respeto al mundo porque quiero aprender y y todos aquí estamos para aprender o no eh bueno eh también un ejemplo a ver eh la transfiguración voy a leer la transfiguración por si acaso la usa no lo sé bueno en Marcos nueve del versículo dos al trece dice seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su vestido se volvieron resplandecientes muy blanco como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco entonces apareció Moisés con Elías que hablaban con Jesús primero notemos que Moisés y Elías hablaban con Jesús y que Jesús estaba transfigurado dice el cinco entonces Pedro le dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres en ramadas una para ti una para Moisés y otra para para Elías porque no sabía lo que hablaba pues estaba espantado o sea si mi amigo Sergio quiere decir que Pedro está pidiendo algo a Jesús por Moisés y Elías pues claro es una no puede ser porque porque ahí le dicen el seis porque no sabía lo que hablaba pues estaba espantado o sea Pedro está hablando locuras sandeces estaba espantado no sabía ni lo que hablaba yo igual lo hice todo así en el siete dice vino una nube que le hizo sombra y desde la nube la voz que decía este mi hijo amado a él oído o sea el único que habló con los con Moisés perdón con bueno con Moisés y Elías fue Jesús en ningún momento Jesús perdón en ningún momento Moisés y Elías le pidieron a Jesús por los apóstoles ni los apóstoles a Jesús por Moisés y Elías ahí no hay ninguna intercesión yo no digo que Sergio use ese texto pero por ejemplo Luis Toro Rafael Díaz entre otros apologetas que no quiero hablar mal de ellos pero ellos si usan estos versículos que no tienen nada que ver aquí lo único que demuestra que Jesús habló con ellos porque estaba transfigurado ni Pedro ni los apóstoles hablaron con Moisés y Elías ni Moisés y Elías hablaron con con los apóstoles esto demuestra que el único intercesor intercedor intercesor entre los del cielo y la tierra es Jesucristo además que de todo eso ahí no se ve ninguna intercesión Jesús estaba transfigurado yo nunca he visto a un cura transfigurado para poder hablar con María o con Moisés con Elías o sea esto es simplemente una suposición que puede usar el catolicismo con ese texto de la transfiguración bueno a ver qué texto más pueden usar bueno también puede usar Tobías 12 del versículo 11 al 15 en este texto el arcángel Rafael no intercede como puede puede que enseñe más adelante mi amigo Sergio el versículo 11 dice lo siguiente os voy a decir toda la verdad sin ocultarlos nada yo os he manifestado que es bueno mantener culto y secreto el rey que también es bueno suplicar las obras creo que yo lo leí cuando tú y sarra hacías oración era yo el que presentaba y leía bueno o sea si no no lo leí o ir ante la gloria del señor el memorial de vuestras peticiones yo mismo hacía eh cuando enterraba a los muertos no temo que los textos dicen que el arcángel Miguel presenta las oraciones no dice que intercede una cosa es interceder otra es presentar además supongamos que Miguel sí intercedió supongamos de esto no se deduce que los santos que fallecieron que estén en el cielo intercedan ya que los los ángeles tienen eh tienen una función los santos del cielo otra función y lo de la tierra otra función la única función que se presenta en los del cielo es adorar y claro somos la misma iglesia el mismo cuerpo el eh la misma iglesia y Jesús es la cabeza la cabeza pensante la cabeza que escucha todas las oraciones nosotros simplemente somos parte del cuerpo obviamente también simbólicamente eh cuánto me queda moderador Joel por favor si me puede decir dos minutos David dos minutos dos minutos eh bueno ver bueno también puede que se tome de primera de Pedro tres diecinueve al veinte que dice en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua analicemos algo en este texto eh que puede que de mi amigo Sergio en este texto no se nombra ninguna intercesión de un santo del cielo por un creyente de la tierra lo único que vemos aquí es que los rebeldes pudieron escuchar a Jesús pero porque estaban en la misma faceta inmaterial además que estaban en el mismo en los mismos lugares y Jesús estaba en una faceta inmaterial además que solo lo oyeron porque Jesús bajó a predicar al Hades nada más aquí no hay ninguna intercesión por un muerto o muerto por un vivo cuando digo muerto solamente me refiero para hacer diferencia entre los del cielo y los de la tierra yo sí creo que los santos del cielo tienen conciencia eh bueno yo como dije yo sí creo que hay que seguir el testimonio de los santos de que hay que orarlos unos por los otros en la tierra como ellos lo hicieron nunca se ve un santo de orando desde intercediendo desde el cielo por millones de personas que le estén pidiendo de la tierra eso no está yo sí creo que hay que seguir el testimonio de morir por Cristo predicar el evangelio la locura del evangelio la locura de la cruz el amar a Jesús el ayudar al huérfano la viuda y bueno y también me dice por su fruto los conoceré y no sé a qué se refiere me dice que en nuestra iglesia no hay santos claro que hay santos todos los apartados para Dios son santos jarios del griego coiné yo creo que lo sabe porque eres una persona estudiosa y lo respeto demasiado a Sergio Pérez Reynoso de verdad es una persona que estudia eh bueno eh qué más a ver yo no voy a puedo refutar muchos más textos pero no sé qué textos más dio de un montón de textos sobre buscar la santidad de que hay que buscar la santidad y de eso estoy totalmente de acuerdo pero de eso no se deduce que los santos del cielo puedan interceder por millones de personas al mismo tiempo o sea no le veo la conexión él tiene que demostrarme que María puede interceder por millones de personas le solamente le dejo como tarea por favor que me explique la voz de cana por favor más que nada eso Joel no no tengo más nada más que decir bendiciones perfecto David muchas gracias por tu tiempo de exposición o de refutación a continuación el exponente laico católico Sergio Pérez también nos dará sus 15 minutos de refutación adelante Sergio Sergio ¿Estás ahí? A ver si le podemos dar una timbradita a nuestro amigo Sergio para que pueda conectarse ahí está ahí está adelante Sergio hola buenas noches no o sea bueno la primera exposición lo primero que hablé es para darnos en cuenta quiénes son los santos en ningún momento hablé que primero a Timoteo 2 del 1 en adelante estaba yo hablando de los de las personas que ya habían fallecido no hay que aprender a escuchar primero para después argumentar sí porque en ningún momento en la exposición he hablado y he dicho que todo lo que hablé son intersecciones de gente que ya murió y puede interceder por nosotros mi primera exposición fue clara y concisa al decir quiénes son los santos para qué fueron llamados los santos por qué somos santos sí y por qué fue así mi primera exposición bueno pues para que empecemos a descubrir y dice aquí nuestro querido hermano que no existe ningún texto en la biblia donde gente que ya murió este interceda por los vivos por los que están vivos pero antes de que le dé yo el texto bíblico porque ese ya era para refutación y nada más con un solo texto bíblico se le va a refutar todo y tengo muchísimos más textos bíblicos pero para qué los vamos a anunciar porque él nada más dijo no hay un solo texto y al descubrir nada más un solo texto con eso ya se cae todo lo que nuestro hermano está diciendo no pero antes de decir que no hay un solo texto bíblico el primero habló y dice que la carta a los hebreos en el capítulo 12 verso 1 es una metáfora es una suposición nada más bueno pues ahí dice que hay una gran muchedumbre de testigos y y cuáles son esos testigos si eso fuese una metáfora como él dice el libro de apocalipsis en el capítulo 7 si no mal recuerdo versículo 9 y 10 si no mal recuerdo nos enseña y nos dice que y vi de pronto una gran muchedumbre cuál es esa gran muchedumbre la innumerable los innumerables testigos este discípulos donde él quiere referirse que es una metáfora todas esa gran muchedumbre todos esos testigos son los que fueron comprados con la sangre del cordero aquí estamos rompiendo con una falacia que nuestro querido amigo David quería hacer entender no ahí no habla de ninguna falacia es más este voy a tratar de buscar el texto bíblico para que no pierda yo el tiempo verdad porque pues como la vida que tengo está muy digital pues me cuesta ya apocalipsis 7 versículo 9 después de esto vi un gentío inmenso imposible de contar de toda nación y raza y pueblo y lengua que estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritaban con voz poderosa quien salva fuera de nuestro nuestro dios que se sienta en el trono del cordero quien es el que salva todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron ante el trono se posaron ante el trono rostro en tierra y adoraron a dios diciendo amén aleluya gloria y sabiduría bueno acá le estoy demostrando que hebreos 12 no habla de una una hace una metáfora si él quiere enseñar a su gente así pues con todo respeto pues él tiene la decisión de si quiere decirles verdad o quiere decirles mentira pues él él tendrá que pagar cuentas el día que dios lo llame no y le va a decir ya yo yo ya no me puedo meter y no puedo decir que que le va a ir bien o le va a ir mal ahí yo ya no sé no ahí estamos viendo que estamos viendo la palabra ahora si nos trasladamos al libro del éxodo en el capítulo 32 si no mal recuerdan queridos hermanos queridos amigos los que han leído este libro este este libro del éxodo en el capítulo 32 habla del becerro de oro cuando el pueblo se prostituye a ese ídolo a ese becerro de oro e incluso nuestro dios el poderoso señor de los ejércitos quería destruir al pueblo nada más por su aberración por su blasfemia ante dios y el versículo 11 en adelante del capítulo 22 del libro del éxodo nos enseña y nos dice así no moisés suplicó a dios a llave no a llave su dios con estas palabras escuchen bien y va y vean la mediación la intercesión de los santos que ya fallecieron dice moisés suplicó a llave su dios con estas palabras o llave cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlos de egipto o quieres que los egipcios digan llave los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos en la tierra aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo pongan la lupa diría el padre toro acuérdate de tus servidores habrán y sac y jacob y de las promesas que les hiciste pues juraste que por tu propio nombre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu raza la tierra que te prometí para que sea de ellos y para siempre así pues ya ves dios renunció a destruir al pueblo como lo había anunciado como lo había anunciado y esta es palabra de dios mi querido hermanos de david dice que no son santos y que ellos este todavía están vivos en la época de david yo le respeto todo lo que él diga pero nada más este texto bíblico rompe con toda su falacia toda su fantasía todos sus argumentos que quiso dar sí y eso nada más se lo estaba yo lo estaba yo guardando nada más para este este momento de reputación no sé ahorita que vaya a querer reputar ahora es es algo interesante cuando una persona quiere hablar con las demás personas no o sea cuando empiecen a decir no y con todo respeto por el señor leonardo lozano me acuerdo aquel día que debatimos y así me dijo mi oponente va a ser esto y va a tomar estos sabes que querido amigo antes de que hables antes de que digas que tu oponente va a ser esto lo otro lo demás mejor cállate y espérate escuchar ese es un ese es un consejo que le doy este le di ese día al señor leonardo rosano que no lo quiso este aceptar porque se enojó conmigo cuando debatimos la salvación por la sola fe y la gracia la la salvación por la gracia o este fe y obras debatimos ese ahí está en su canal no sé si estaba lo tenga porque debatí varios temas con él y no los quiso subir después si ahora me 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 dice y me habla de los bebés habla de 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 la virgen maría yo creo y con todo respeto para para mi querido amigo david yo creo que antes antes de que diga todo eso o las preguntas que quiera hacer deben de ser acerca del tema que estamos hablando no puede salirse del contexto ya si en otra ocasión se puede dar o se puede suscitar un diálogo nuevamente pues lo podemos saber a ver este hablar no lo podemos este hacer pero pedirme como tarea que le explique yo el texto bíblico del evangelio de juan capítulo dos del cinco de adelante creo que así dijo no yo creo que antes de eso tendrá que dedicarse a escudriñar el texto bíblico de hebreos perdón de el libro del éxodo si nada más con ese texto bíblico que se dedique a escudriñarlo para que después haga preguntas que mal le puedo decir este querido moderador me dice que no hay un solo texto aquí descubrimos una mentira y con ese texto que les acabo de dar ya se rompió todo toda toda su exposición bendiciones muchas gracias sergio pérez por tu tiempo de exposición o refutación continuamos entonces con este bloque de argumentaciones y ya vamos a entrar al último tiempo que es de 10 minutos de refutación por cada por cada exponente muy bien a continuación les cedo el tiempo al exponente evangélico david iván para para que nos pueda dar sus últimos 10 minutos de argumentación o refutación adelante david 10 minutos muchas gracias hermano joel gracias sergio también por tu refutación bueno lo que para ti es refutación pero igual muchas gracias de verdad bueno comenzaré rápidamente refutando éxodo o sea o la interpretación de mi amigo sergio sobre éxodo 32 de versículo 13 primero que nada esto no tiene nada que ver con la intercesión de los santos esto no es una prueba o sea de verdad yo pensé que ibas usar otro texto bueno en éxodo 32 13 sólo se enseña un recordatorio de lo que dios prometió las promesas recordadas que se le hicieron a sus antepasados a los profetas de multiplicarse nada más en ningún momento dice que hay que que hay una intercesión veamos éxodo 32 13 dice acuérdate de abram de isaac de israel tu siervo los cuales has jurado por ti mismo y has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre o sea si vemos el contexto sólo se habla de de recordar las promesas nada más no se habla de intercesión o sea dice es como voy a poner un ejemplo imaginemos que dios le imaginemos que mi madre falleció y está en el cielo y dios yo es como que yo le le diga a dios dios acuérdate que tú le prometiste a mi madre de que antes de que de que después de que ella muriera me vas a proteger y no me dejarás morir en este caos que está sucediendo imaginemos que estoy en un caos de eso no se deduce que eso sea una intercesión o sea yo le estoy haciendo un recordatorio a dios de lo que le prometió a mi madre mientras estaba en la tierra ahí en ningún momento yo o sea en ningún momento se le está pidiendo a los profetas es un recordatorio nada más no sé si les queda bien claro espero bien como dice dice así acuérdate de abram de isaac de israel tu siervo los cuales has jurado por ti mismo ahí no se nombra intercesión solamente has jurado o sea es una promesa que dios le prometió que iba a ser con israel porque los profetas eran de israel y dios les prometió que iban y se iban a multiplicar y que iban a ser más más grande que 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 las arenas del mar o sea que los granos de la de la arena del mar es una promesa no tiene nada que ver con la intercesión yo no le veo nada que ver primero que nada bueno y también confundir la nube de testigos con la gran muchedumbre de apocalipsis siete nueve en adelante es una eisegesis o sea qué relación tiene uno con otro o sea no sé qué tiene que ver como yo dije hebreos doce uno es una metáfora mi amigo dice que yo estoy enseñando mal no es una metáfora de la misma forma como le expliqué en deuteronomio treinta doce por ejemplo por ejemplo el cielo y la tierra fueron testigos del pacto entre el pueblo de israel deuteronomio treinta y nueve lo repito no así también un montón de piedras imagínate un montón de piedras fueron también puestas como testigo entre el pacto de la van y jacob génesis treinta y uno cuarenta y uno en josué veinticuatro veintisiete así también santiago reprende a los ricos injustos diciéndole vuestro oro y vuestra plata se ha enmojecido y su mojo testificará contra vosotros o sea oro y plata testifica testificarán contra alguien o sea yo no veo bien ni cabeza en lo que mi amigo con todo respeto se lo digo del mundo él él me dice bueno él dice que yo le pongo palabras en la boca no yo jamás dije en sergio va a decir esto no yo dije sergio podrá decir esto podrá tomarse de toda la gente que está viendo este debate o que lo va a ver puede volver a mi argumentación principal y verá yo dije pedro puede que se tome o podrá tomarse de la boa de canal ahora él no quiso mostrarme lo que hice la boa de canal yo se lo voy a dar yo solamente quería saber bueno en san juan dos del versículo uno en adelante dice lo siguiente al tercer día se hicieron unas bodas en cana de galilea y estaba allí la madre de jesús o sea maría y fueron también invitados a la boda jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre jesús le dijo no tienen vino y maría está intercediendo muy bien en el cuatro dice jesús le dijo que tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora en el cinco y se sumara le dijo lo que servían a hacer todo lo que os digiere primero notemos que maría según la tradición judía y creo que sergio como él estudia mucho la tradición judía enseña que las mujeres o por lo menos un grupo de mujeres tenía que servir a los hombres el mismo rodrigo calvo que es amigo del mismo guido rojas teólogo católico en se me enseñaron en un vídeo que lo pueden buscar sobre la boa de canal que maría era una servidora y jesús era un invitado eso dijeron eso dijeron ellos espero mi amigo sergio no refute o no contradiga a su amigo rodrigo calvo que lo respeto mucho ya guido roja que también lo respeto demasiado o sea el con el contexto que maría era una servidora o sea era obvio que no era que hay que ir a maría para ir a jesús sino que era obvio que uno va a ir a la servidora maría un ejemplo yo estoy en un por ejemplo estoy en en un restaurante yo le voy a decir mesero mesero al mesero que me traiga algo no le voy a decir a alguien que está invitado en una fiesta o a la persona que está al lado yo le voy a pedir al servidor el mesero que me traiga una coca-cola un spray un no sé una fanta eso es obvio bueno también los católicos dicen aquí maría adelanta un milagro de cristo aquí maría hace y convenza a jesús de hacer un milagro aunque no era la hora de cristo de hacer un milagro dicen en el en el tres y faltando el vino la madre jesús le dijo no tienen vino se intercedió y en el cuatro dijo jesús le dijo que tienes conmigo mejor mujer aún no ha llegado mi hora aún no era la hora de que cristo hagas ese milagro pero lo hizo o sea si jesús es verdad jesús hizo el milagro que maría pidió es verdad pero no solamente se lo hizo maría vamos a ver que no solamente se lo hizo maría sino que también una mujer sirofenicia griega cananea que ni siquiera era judía que aquí jesús le hace un milagro una mujer judía aunque no era la hora de que cristo le haga un milagro a los gentiles a los judíos dice por ejemplo podemos ver marcos siete versículo veinticuatro en adelante que dice lo siguiente levantándose de allí se fue a la región de tiro y sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no puedo esconderse en el veinticinco porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies o sea una mujer viene a pedir por su hija que tenía un espíritu inmundo y se postró delante del maestro de jesús en el veintiséis la mujer era griega y sirofenicia o sea no era judía de nación y le rogaba que era sirofenicia judía griega perdón de nación y le rogaba intercedía le rogaba que ya se fuera de su hija el demonio la mujer intercedía por su hijo ante jesús dice en el veintisiete pero jesús le dijo deja primero que se sacien los hijos o sea los judíos porque no está bien tomar el pan de los hijos o sea de los judíos y echarlos los perrillos o sea los gentiles a los cachorros a los gentiles el contexto de aquí que jesús había venido al pueblo judío era hora de que jesús le haga milagro a los judíos no a los gentiles jesús en ese momento no podía hacer milagro a los gentiles porque no era la hora de los gentiles aún ni siquiera comenzaba el ministerio de pablo y aún jesús no decía consumado es aún jesús no moría en la cruz ni tampoco resucitaba dice el veintinueve entonces le dijo perdón en el veintiocho respondiendo ella le dijo sí señor pero también los perrillos o sea los gentiles debajo de la mesa come la migaja de los hijos o sea de los judíos el veintinueve dice entonces le dijo jesús le dijo por estas palabras ve el demonio salido de tu hija o sea jesús le dijo el demonio salió de tu hija y jesús le cumplió la petición a la mujer sirofenicia ella adelantó un milagro que no era para los gentiles que era para los judíos y adelantó un aún no era la hora de que jesús le haga ese milagro a esa mujer sirofenicia y jesús lo hizo el 30 dice cuando ella llegó a su casa halló que el demonio había salido de su hija y su hija estaba acostada en la cama o sea ella llegó y jesús cumplió le quitó el demonio a la hija cumplió una petición aunque no era la hora de jesús de hacerle ese milagro a una a una gentil a la mujer sirofenicia entonces yo no quito no quito el mérito de maría de interceder de convertir el agua en vino no lo quito bueno que lo que lo que lo convirtió fue cristo pero o sea también se lo hizo la mujer sirofenicia y ojo en la tierra tanto maría como la mujer sirofenicia intercedieron en la tierra y yo no digo que no son santas claro maría es santa apartada para dios y ahora está en el cielo y llegó su santificación pero de eso no se deduce que puede interceder por millones de personas esa es una eisegesis de mi amigo sergio bueno y bueno también le mando un saludo a mi hermano leo lozano dios te bendiga mi hermano te quiero bastante que lo respeto demasiado y él sabe bastante para mí yo estoy mucho menos preparado que él bueno y también claro mismo como vimos moisés suplicó en la tierra cuando moisés mi amigo toma textos de moisés pero pidiendo en la tierra yo no sé no me ha mostrado ningún texto quizás él también se tome de apocalipsis cuánto tiempo me queda señor moderador no sé si me puede decir un minuto david bueno también puede que se tome de apocalipsis puede estoy diciendo puede no digo que se va a tomar donde cita el del versículo ocho al nueve puede que lo tome o no donde los santos bueno primero que nada en ninguna parte de este texto dice que los santos escuchan a millones de personas si observamos los veinticuatro ancianos no escuchan ninguna oración sencillamente se les dio el privilegio de tener las copas de incienso o sea no tiene nada que ver lamentablemente yo no voy a poder responder a la nueva a la a la contra refutación de sergio yo sí podría seguir hablando y hablando pero lamentablemente no se va a poder y quiero seguir el orden del debate y que tampoco se alargue mucho por los por los espectadores bueno más adelante en el en el en apocalipsis ocho tres versículo cuatro leemos lo siguiente y otro ángel se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que añadiera las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono y del humo del incienso descendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de dios o sea que las oraciones fueron dirigidas a dios no a los santos y lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos voces relámpagos y un terremoto esto es algo es algo es algo que aún ni siquiera ha sucedido esto es escatología algo futurista algo que aún no ha sucedido o sea esto es un hecho único algo que no va a volver a suceder es un algo único yo le pregunto a sergio en qué momento si es que lo va a usar en qué momento sucedió ese terremoto y ese relámpago ahí dice que el ángel bota las oraciones o sea el incienso la tira a la tierra con fuego eso es metáfora también pregunto el hecho de que el ángel haya depositado en el altar las oraciones de los santos significa que este ángel puede interceder por los santos no pues vemos que las oraciones subieron a la presencia de dios y ojo yo te lo estoy sacando algunas de estas cosas que estoy leyendo incluso me 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 ayudó un poco él me mandó bueno algunas cosas la vi de un hermano llamado roberto y sac el cual pueden ver que richbel meléndez aún no le ha respondido ya más de tres meses que aún no le responde al hermano roberto y sac pero bueno bueno o sea yo te lo confirmo por ejemplo el salmo el salmo hay un salmo que lo ya voy a ti declamado apresúrate venir a mí oye mi voz cuando te invoco mi oración está así como incienso en tu presencia bueno o sea esto es algo futurista es algo que aún no sucedido es una es una suposición tomarse de un texto que es escatológico o sea ahí no se nombra nada o sea no no sé qué más puede ser bueno yo lamentablemente no voy a poder seguir después pero bueno también mi amigo rechazó totalmente lo que dijo orígenes que solamente se le devorará a dios o sea vemos que la iglesia católica cambia con el tiempo él no me ha dado ninguna cita patrística me dijo lactancio que esto que o sea yo no sé qué tantas cosas sabe de lactancio ya que lactancio tampoco se le conoce mucho o sea eso es una persona que tampoco hay mucho que se diga de lactancio pero bueno yo no voy a tomar énfasis en eso más en la palabra de dios bueno a ver terminaste David amén amén muchas gracias hermano disculpe mi hermano bendiciones Sergio gracias Joel hermano ok ok muy bien muchas gracias David por tu tiempo de o por tu último tiempo de exposición a continuación le cedo el tiempo al exponente católico Sergio Pérez para que también pueda culminar su tiempo de exposición en estos últimos diez minutos adelante Sergio bueno pues como como seguimos viendo no sea como seguimos este analizando la escritura qué fácil es para los hermanos nada más tomar un un solo texto bíblico y olvidarse del contexto habla del libro del libro del éxodo capítulo treinta y dos verso trece y nada más está hablando de lo que es la promesa que dios les hizo a Abraham a Isaac a Jacob en vida sí pero no se da cuenta no se da cuenta que se olvida del contexto sí y le voy a leer bien el contexto para que le ponga le ponga bien 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 la lupa y dice el versículo treinta y dos versículo de capítulo treinta y dos verso siete en adelante dice entonces ya ve dijo Moisés en el cerro vuelve y baja porque tu pueblo ha pecado bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios ya han dicho Israel aquí santos dioses que te han sacado de Egipto ya ve ya ve dijo también ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos voy a exterminarlos mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo Moisés suplicó sí suplicó que es una súplica a lo mejor mi querido amigo David no sabe que las oraciones se dividen en tres partes súplica penitencia y acción de gracias cuando Moisés está suplicando está pidiendo a Dios por su pueblo por el pueblo que ha pecado que ha caído en la idolatría y Moisés usa dentro de su oración a se los voy a leer para que se le caigan las camas de los otros para el hermano David dice Moisés suplicó a Yahweh su Dios le repito la súplica es una oración una oración que nace del corazón dirigida a nuestro Dios eterno por ejemplo el salmo cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos si no mal recuerdo dice que te abate alma mía porque gimes pon tu confianza en Dios y a él solo cántala ya ven bueno Moisés suplicó a Yahweh su Dios con estas palabras bueno dice bueno San Agustín de Hipona que la oración es un diálogo entre Dios y el hombre un diálogo íntimo si la oración es platicar establecer un diálogo con con tu creador alabarlo suplicarle o darle gracias Moisés suplicó a Yahweh tu Dios con estas palabras oh Yahweh cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlos de Egipto o quieres que los egipcios digan Yahweh los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo es bien fácil agarrar y soltar todos estos textos bíblicos y nada más enfatizar en el verso 13 para apoyar una doctrina que no existe una doctrina que se han inventado los hermanos no católicos y acá viene la parte importante de bueno todo es importante pero viene la parte importante en la cual Moisés pide y hace en su oración la estas personas que ya no viven ya estaban para la gente ya estaban bien muertos pero para Dios están vivos y dice aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo acuérdate de tus servidores habrán Isaac y Jacob y de las promesas que les hiciste pues juraste por tu propio nombre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu raza la tierra que prometí para que sea de ellos y para siempre mi querido hermano mi querido amigo nada más está exponiendo este texto bíblico de el verso 13 para decir yo no veo ninguna oración yo nada más veo una promesa bueno pues esta promesa el señor moisés hombre santo también la ocupa como oración ya que el verso 11 dice moisés suplicó está en oración con el señor y fíjense pongan la lupa para que no lo sigan engañando y no le sigan mentiendo que no es bíblica la intercesión de los santos ya estando en presencia de Dios sí fíjense verso 14 así pues ya ver renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado si y porque ya ver renunció a destruir a su pueblo porque el señor Dios todopoderoso el señor de los ejércitos ya no quiso destruir a su pueblo porque por esta simple oración que moisés le hizo una súplica sí señor moisés suplicó a llave su Dios con estas palabras o llave cómo podrías enojarte con tu pueblo sabiendo que de antemano ya el mismo Dios les estaba diciendo baja porque mi pueblo ha pecado se han prostituido a ese ídolo a ese becerro de oro veo que es un pueblo necio dice el verso 9 ya ven dijo también ya veo que ese pueblo es un pueblo revuelve ahora pues deja que estalle mi furor Dios quería eliminar al pueblo y por la súplica de Moisés en la cual utilizó a Abraham a Isaac a Jacob que son gente que ya no vivían ese tiempo los los utiliza acuérdate de tus siervos de tus hijos de tus santos Abraham Jacob Isaac si los utiliza para que no destruyan al pueblo de Israel si mi querido hermano dice que no y que nada más habla de una promesa efectivamente habla de la promesa pero esta promesa la está ocupando para como oración para que no destruyan al pueblo de Israel si él dice que no con mucho respeto yo se lo respeto pero las sagradas escrituras en este momento me está diciendo que no está diciendo la verdad sí porque no puedo nada más utilizar el puro texto 13 para romper con el contexto no no se puede hacer si así es que si el señor Moisés suplica es porque está haciendo una oración una súplica si acuérdate señor dice hoy a ver cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto o señor dios todopoderoso cómo te puedes enojar de tu pueblo después de todas esas grandezas los liberaste de los egipcios los sacaste de la de la ira de la furia de del faraón y o quieres que los egipcios digan ya ve los ha sacado con mala intención porque ya a veces los quería llevar para matarlos fuera no el Moisés está orando y está diciendo acuérdate de tus siervos acuérdate de esa promesa señor acuérdate que es la promesa que nos has dado de tener vida y vida en abundancia si no lo quieres aceptar es decisión tuya yo no te puedo obligar ya que la escritura es bien clara y en el evangelio de juan capítulo 6 versos 66 dice que muchos discípulos del señor dejaron de seguirlo simplemente porque jesús les mostró la verdad y aquí la escritura les está mostrando la verdad y si no quieren seguir al señor es un minuto Sergio Pérez un minuto Sergio estás ahí Sergio ok acomódate bien el micrófono por favor te queda un minuto Sergio adelante bueno esto que hemos hablado queridos amigos no has no ha sido sacado de la mente del ser humano ha sido sacado de las sagradas escrituras si recuerden que jesús dice y ustedes escudriñan las escrituras porque saben que ahí encontrarán la vida eterna y a través de las escrituras encontramos la vida eterna y también estas escrituras nos enseñan que la intercesión de los santos que ya no viven es un millón por ciento bíblica si los hermanos no lo aceptan es problema de ellos es problema de de ellos por qué porque la escritura es bien clara bien clara y moisés suplicó y le dijo a dios acuérdate señor dios de los ejércitos acuérdate de de tus siervos si acuérdate que les habías dicho que los multiplicaría si hoy quieres destruir a tu pueblo perdónanos señor bueno ya estoy hablando ya en oración muy yo para con mi dios no perdónanos señor porque en verdad como dice el salmista mi pecado mi pecado ante mí yo lo veo lo que es malo a tus ojos yo lo he hecho si pero esta persona moisés en ese tiempo está vivo y abran isaac y jacob dice que jose pasó más de cuatrocientos veinte años en que naciera este moisés para que liberara el pueblo de egipto ahora imagínate cuántos años pasaron cuando abran fue llamado por el señor bendiciones a todos mis hermanos que han escuchado la palabra dios les bendiga perfecto muchas gracias sergio por tu último tiempo de exposición y bien pues damos ya por finalizado este bloque de exposiciones por tanto del exponente católico sergio pérez y del exponente evangélico david iván pérez stabilo bueno damos vamos a tener dos minutos de despedida para que los hermanos también puedan enviar sus saludos enviar algunas invitaciones o algunas referencias que ellos puedan enviar así que bueno les cedo el tiempo al exponente evangélico david iván para que tenga sus dos minutos de despedida adelante david amén muchas gracias joel muchas gracias sergio muchas gracias bueno ya terminando este debate la gente puede tomar sus o sea la gente la que elige quien demostró lo que dice la biblia aunque esto no se trata de ganar pero todo esto se hace simplemente para saber qué es lo que enseña realmente la escritura yo bueno y también decirle a la gente que vea bien en el texto que dio últimamente mi amigo sergio si alguien tiene una duda sobre ese texto vayan a mi a mi facebook ya está usted refutando que no 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 ese tiene usted que despedir bueno bueno entonces dios les bendiga y muchas gracias por por este debate sergio me gustaría tener otros debates contigo quizá para este sábado sobre la sola fide y bueno gracias joel gracias a la gente que escuchó y y muchas gracias sergio de verdad por tu respeto y por un bonito debate me gustó muchas gracias muchas gracias david a continuación les cedo el tiempo de dos minutos para que el exponente católico sergio pérez se pueda despedir adelante bueno pues nada más un comercial verdad pues si tienen duda también vayan a mi canal de facebook no es cierto bueno perdón es que bueno me gana la me gana mi carácter alegre y risueño bueno me despido queridos hermanos saben que lo más importante de lo más importante de todo esto es de que no debemos de llegar a al momento de ser contendientes algo que a mí no me agrada y nunca me ha gustado es que por ejemplo no bueno yo se lo invitaría yo a mi querido amigo david no no decir mi oponente porque porque si es un oponente entonces no estamos hablando del mismo dios no estamos no estamos discerniendo la palabra para conocer la verdad sí ya que la escritura es bien clara no dice juan tres dieciséis que de tal manera dios amó al mundo y en el mundo quién están estamos todos somos todos no nada más son unos cuantos no nada más somos los católicos ni los cristianos evangélicos somos todos y jesús dice que amó tanto al mundo para que todo aquel que crea no se pierda entonces si jesús nos ama no yo no tengo ningún oponente ningún rival más sin embargo tengo un amigo con el cual puedo compartir puedo platicar la palabra de dios bueno un saludo para todos mis hermanos que han escuchado este bonito debate un saludo para mi hermano redé torres defensor católico para mi maestro este rodrigo adres calvo bernal y guido rojas mis grandes maestros dios bendiga a todos mis hermanos que han escuchado este bonito diálogo y solamente yo nada más los invitaría que disiernan y dejen que su corazón guiado por el espíritu santo determine y agarren las cosas buenas que hemos hablado las malas deséchenlas no sirven bendiciones a todos ok a mí muchas gracias sergio pérez reynoso por tu tiempo de despedida y de igual forma claro ellos si me permiten acotar algo más creo que fue un bueno muchas gracias david con diálogo debate un diálogo debate respetuoso que como compartió también para mí es un placer haber podido moderar este diálogo debate y espero pues que dios mediante se pueda repetir en otras ocasiones y Y, claro, es una gran reflexión por parte del exponente católico y por parte del exponente evangélico. Como dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice claramente en el libro de los Hechos, capítulo 17, que todos los cristianos de Berea examinaban toda la luz de las Sagradas Escrituras. Y eso es como lo que tenemos que hacer, tanto católicos como evangélicos. Así que, bueno, sin más que decir, les saluda Joel Moody, que es de la ciudad de Lima, en la República del Perú. Y este es su canal de YouTube, Debates entre Evangélicos y Católicos. Suscríbanse a este canal, denle like y, por favor, compartan este video para que tanto católicos como evangélicos se puedan edificar con los argumentos expuestos en este diálogo-debate sobre la intercesión de los santos en el cielo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén.